Me siento como el pelo, pinto de la roja, sin saberme por la espiedad Me siento tan identificar, en ese estado que me ha sumado la juventud La noche es un río encima, comienza el dato al alcohol, caindo a todos Al rededor de una botella, con las palestras del amor Abra tanto tempo, que designa ser por querer incluso que me novia Tomo otro perro, que no le da roja, sin saberme por la espiedad La noche es un río encima, con las palestras del amor Y me pregunto yo, si es que hay demasiado alcohol Fue lo que nos unió, y esta es mi convicción La verdad, que somos como el pelo Vamos como el pelo, pinto de la roja, sin saberme por la espiedad Vamos como el pelo, pinto de la roja, sin saberme por la espiedad Vamos como el pelo, pinto de la roja, sin saberme por la espiedad Vamos como el pelo, pinto de la roja, sin saberme por la espiedad Vamos como el pelo, pinto de la roja, sin saberme por la espiedad ¡Suscríbete!